Nos sentamos ya a charlar con Eduardo Levy y Geyati, así que quédense ahí. ¿Cómo va, Eduardo? Buenas noches, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Bueno, los indicadores que se conocieron esta semana, empleo, el tema del consumo, ¿qué cuadro dan cerrando un poco el primer semestre? Llegan a junio y julio, ¿no? De alguna manera. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Te están pintando un poco los meses pasados. Entonces, no es necesariamente la información de lo que está pasando ahora. De hecho, hay indicación que agosto sería, en términos de actividad, un poco mejor. El de empleo en particular hay que tomarlo con pinzas, por dos motivos. Primero, porque no tenemos con qué comparar. Da la sensación de que la tasa de desempleo que teníamos del INDEC viejo subestimaba la cantidad de gente que estaba buscando. Y como esto es no empleados sobre la cantidad de gente que está dispuesta a trabajar, entonces, si subestimas la cantidad que está dispuesta a trabajar, te da un... Claro, el problema era el salto, ¿no? Si hoy en día es 9,3, para el último trimestre da 9,3, y del último, Cristina Fernández Kirchner, había dado 3,9. Entonces, ¿ese salto a qué se atribuye? ¿A que se medía mal el desempleo? No, a que había gente, a ver, a que el número de gente que estaba dispuesta a trabajar te daba menor, entonces, la cantidad de gente que estaba desempleada te daba en ese sentido menor. O sea, había más gente buscando trabajo sin conseguirla de la que el INDEC medía. Pero también hubo pérdida de empleo, si uno mira... Sí, lo que digo es, tenés que mirarlo de dos formas. Comparar para atrás es difícil, tampoco parecería haber ninguna indicación de que el empleo se está mejorando. De hecho, el primer semestre hubo pérdida de empleo, y lo que es interesante destacar son dos cosas. Es que hubo pérdida de empleo por primera vez en mucho tiempo del sector público. El sector público ha venido compensando la falta de empleo privado, a expensas de un déficit fiscal más amplio, de una nómina pública más alta. Y esto no solo a nivel nacional, que es lo que la gente imagina, sino sobre todo a nivel de provincias. Y no solo por una cuestión política, sino como correlato de la falta de empleo privado. Si vos vas a una provincia sin empresas o sin empleo privado, es natural que la provincia tenga que hacer algo al respecto. Entonces, de alguna forma, absorbe ese empleo dentro de su misma planta. Entonces, todo ese fenómeno de falta de empleo privado... Por eso Macri habla todo el tipo de empleo de calidad, ¿no? Bueno, por lo pronto diría de empleo, de empleo privado. Hoy el Estado está en una situación fiscal que no permite seguir absorbiendo, compensando la falta del sector privado, generación de empleo, y de hecho ha despedido gente, y todavía sobra gente. Y no sobra gente porque sean militantes, sobra gente porque todos los últimos años el sector público ha absorbido la falta, ha compensado la falta de empleo privado. Quiero decir, si vos no creás empleo, tenés un problema. De hecho, la creación de empleo en Argentina debe ser el principal problema. ¿Principal problema? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y aparte, hay un punto... Mira, para llamar la atención sobre eso, yo en general suelo plantearlo de esta forma, que es un poco contraintuitiva. Vos en Argentina, por sobre todas las cosas, tenés que generar empleo de calificación media y baja. Es cierto que vos querés generar empleo de altos salarios, en la frontera, de innovación, pero la gente que está buscando empleo tiene cierta calificación dada. En los próximos años no hay forma de que las puedas cambiar radicalmente. La gente que está ingresando al empleo, nuestros estudiantes secundarios, los universitarios, muchos de ellos abandonan, no van a estar formados para empleos de altísima calificación. Entonces hay que hacer lo mejor posible para emplear esta fuerza laboral que está llegando al mercado, lamentablemente sufriendo el deterioro de la educación pública. Entonces, hoy es imperioso generar empleo de calificación media. Diría más que de calificación alta, porque nuestra fuerza laboral no va a dar, no va a ser absorbida por esos nuevos empleos más sofisticados. Ese desafío es muy difícil. Mucho que faltan ingenieros, o sea, que ciertas, por poner un ejemplo por ahí de... Sí, pero creo que más importante aún, falta dar empleo a toda esta gente de calificación media que está o desempleada o subempleada o llegando al empleo en los próximos años con un nivel de calificación poco sofisticado. Vos escribiste, las recesiones tienen costos irreparables. Estamos en un año de recesión. ¿Qué querés decir con que una recesión tiene un costo...? ¿Va a terminar que uno punto abajo este año, uno punto y medio? Sí, uno punto y medio, sí, más o menos. ¿Qué quiere decir que una recesión tiene un costo irreparable? ¿Qué nos pasa a partir del año que viene? Bueno, al margen de cuestiones más técnicas que no vale la pena entrarles, hay sí un tema muy específico que tiene que ver con el empleo, que es que cuando un trabajador está fuera del mercado laboral, por un tiempo muy largo le cuesta reinsertarse y lo que sucede es o se reinserta mal o se reinserta de manera más precaria o se desalienta y vuelve a la casa. Entonces hay un capital humano específico, gente que podría producir, que si está un año fuera del mercado laboral después le cuesta volver. Entonces tenemos menos gente trabajando y menos producción. Y si nosotros subimos, crecemos muy fuerte y después contraemos muy fuerte, cada vez que contraemos perdemos parte de este capital humano que al crecer no necesariamente lo recuperamos. Por eso es que una recesión corta es mucho menos dañina que una recesión larga, porque la gente que está fuera del mercado durante mucho tiempo es muy difícil que pueda reentrarle. Y si no le entra, con trabajos que están lejos de su capacitación, que gana menos. ¿Y esta si es un año corta? Esperemos que sea corta, no sabemos. Yo creo que va a levantar en el segundo semestre. Desde ahora. Pero no sé si eso va a generar el empleo necesario para absorber a la gente que se quedó fuera del mercado. Ayer dijo Petia en el Congreso que la inflación del año que viene la está calculando en un 25%. No lo escuché, me sorprende que diga eso. ¿17 había dicho Prat-Gay? No, no. Aquí hay que ser muy claro. A principios de año se insinuó que la inflación convergería hacia el 25%. Hoy estamos todos esperando que el Banco Central plantee las metas de inflación para el año que viene. Todavía nadie ha planteado metas, así que no vale la pena tirar números, especular con números. Ya no se vuelve a hacer la inflación del año que viene. Todavía no. Ese 17 no es una meta de inflación. Yo creo que hay que esperar un poco a ver, entre otras cosas, qué pasan las tarifas, porque eso incide sobre la inflación. Para el año que viene, además. Y para este. O sea, no se sabe qué es lo que va a pasar. Ahora van a bajar, pero después no se sabe si van a subir. Con lo cual va a bajar dos puntos. O sea, se van a tener que recalcular la inflación. No sé cuánto exactamente es la incidencia, porque depende de qué tan amplio sea el alcance de este afer. Pero de todas formas, digo, después supuestamente se va a volver a implementar un aumento y no está claro si va a ser el mismo aumento y si va a pegar exactamente igual en el índice. La foto de la manzana y la pera siendo regalada en Plaza de Mayo, ¿qué nos dice? La foto de la manzana y la pera nos dice varias cosas. Nos dice, por ejemplo, que nuestro déficit de infraestructura es geográficamente regresivo. Es decir, le pega más a los que están más lejos. Ya sabemos lo que pasa con el NOA, con el noreste argentino. Pero la Patagonia también tiene altísimos costos de transporte. Pero los fleteros te dicen, nosotros incidimos solo un 4% en el costo total. No es el cálculo que hacen los productores, efectivamente. Y no es el cálculo que aparece tampoco en las cámaras. ¿Pero vos te parece que es puro transporte o que hay un problema de competitividad más profundo en la economía argentina? No, creo que el transporte es muy caro. Hay un problema de competitividad muy generalizado. En el caso de la manzana también hay un problema que tiene que ver con la necesidad de mayor escala en la producción. Y hay mucha heterogeneidad de productores. Hay productores que han invertido más y otros que han invertido menos. Pero aparte de eso, el precio que se le paga al productor es muy bajo. El precio a lo que se vende es muy alto. Y en el medio hay distribución, que es muy cara, y hay también transporte. Y la incidencia del transporte es muy alta en la mayoría de las economías regionales, en parte por una cuestión de infraestructura, en parte porque los costos de transporte por camión son muy altos. Ojo, lo mismo pasa en otros aspectos. O sea, los vuelos de capotaje en Argentina son muy caros y eso castiga el turismo en las zonas de las economías regionales. Y la razón por la que es tan alto es porque de alguna forma se protege el transporte terrestre, que termina siendo exageradamente alto. Que además está subsidiado. Sí, bueno, por eso te digo, hay varias cuestiones que se entrelazan, pero lo cierto es que todo esto hace que al final del día la producción local sea muy poco competitiva y entonces tengas que competir con importaciones de países lejanos. El otro día me contaban, por ejemplo, que una empresa de congelados que importaban arvejas de Ámsterdam porque serían mucho más baratas que traerlas de las regiones del norte. Te hago un desafío para la última consulta. Y ve que la encuesta todavía, muchos creen que esto es así, Macri intenta convencer a los argentinos de que para estar mejor primero hay que pasar por un periodo para estar peor. Es muy difícil. Que él quiere menos pobreza, pero que ahora hay un poco más, que quiere menos inflación, pero ahora hay un poco más. O sea, que hay un tránsito que necesariamente te lleva a estar primero un poquito peor. ¿No? Sí. La pregunta es si eso es cierto. Sí. Bueno, sí. Él dice... Lo que pasa es que es muy difícil de convencer a la gente de eso, es muy impopular. Convencer a la gente de que, por ejemplo, tenés que pasar de una economía basada en el consumo a una economía motorizada por la inversión. Eso implica ahorro, eso implica menos consumo. Es muy difícil para un político explicarle a la gente que tenés que ahorrar más, es decir, consumir menos, para poder consumir más en el futuro. ¿Hasta ahora lo viene más o menos logrando? No creo, no. De hecho, el motor de la economía hoy... No, 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 convencer, si uno le crea las encuestas, lo que digo es que por ahora... Sí, pero hoy, pero todavía... Hay que ver cuánto dura. Yo disputaría eso, ¿no? Creo que es muy difícil convencer a la gente de hacer el esfuerzo, en todos los países, pero en particular en Argentina, un país de ingresos medios altos, donde la gente está acostumbrada a un nivel de consumo, que para mantenerlo en largo plazo vas a tener que ahorrar un poco más. La verdad que ese es un poco, te diría, el desafío de mediano plazo de Argentina, poder pasar por una etapa de inversión, de ahorro-inversión, para poder preservar un consumo que sea de manera más permanentemente alta. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos.